Me gusta mucho la iniciativa de Hecho en Casa Fest, de los huevos fritos acá en Paquedano, de la persona con los distintos cajones en la torre, también la malla que está en el Bellas Artes, creo que es una forma distinta de entender la ciudad, de que la gente interactúa también con su ciudad, y no solamente los peatones o la gente que se relaciona comúnmente con la vulve, sino también niños, adultos, adultos mayores también, y se refleja también en la gente, en el público, que está aprovechando las instalaciones. Ojalá se hicieran instancias de este tipo más seguida, y no solamente a través de iniciativas privadas, sino que también ojalá fuera una política estatal en general de revalorizar los espacios urbanos y hacer que la gente se relacione de forma cotidiana con los distintos espacios de su ciudad. Gracias.